Soy Sebastián Hernández y practico taekwondo. Soy José Ignacio Hernández y practico taekwondo. Somos los hermanos hernales. Yo me inicié de taekwondo cuando uno una vez en el colegio People's Health People se hizo una exhibición de taekwondo. Y de ahí me quedó gustando y al tiempo después me puse a practicar este taekwondo. Bueno, igual que mi hermano, me quedó gustando taekwondo también cuando fuimos a esa exhibición. A los cuatro años después empezamos a practicar. Pierna derecha, compañero, sobre hombro izquierdo, contrario. Arriba, peso frontal. Cambio, segundo compañero, pierna derecha, sobre hombro izquierdo, elongación frontal. El taekwondo requiere de gran potencia física y hay que forzarse todos los días y ganar alta resistencia en las piernas, principalmente. Y como decía mi hermano, que también requiere una parte física. Esto también requiere una disciplina, una vida sana y saludable. Y conectancia más que nada en el trabajo. Efectuamos patadas Vandal Chaggy en Tuitball y Atball. Fila única por favor. ¡Sariot! Bueno, después de la práctica, o con la constancia de la práctica, hemos salido a varias competencias a nivel nacional y regional. Donde hemos ganado diversos campeonatos nacionales e internacionales, como el Copa Corea y el Gran Rancagua, por el año 2000 al 2005 generalmente. Y ahora hemos estado practicando torneos más bien abiertos y nacionales. Siguiente técnica. Tuitball Vandal Chaggy, Tuitball Tom W Chaggy. ¡Suscríbete al canal! Siguiente técnica. Siguiente técnica. Tuitball Vandal Chaggy, Tuitball W Chaggy. ¡Giruyumbi! Aparte de saber este arte marcial, también hemos aprendido el respeto por los demás, a ser disciplinado, a ser constante también, a mantener la calma en los momentos más difíciles, a ayudar a tener la vida cotidiana. Al haber practicado este arte marcial, se mira de una manera distinta a la vida. ¡Justa interes. ¡Suscríbete al canal! En estos años, en cierto sentido, vamos a retirar. Si hubiéramos tenido más apoyo en una edad más temprana, hubiéramos llegado a ser campeones mundial. Por eso no queremos que les pase a las futuras generaciones y que reciban el apoyo para que Chile así pueda tener resultados a nivel mundial. A continuación comenzamos con Chirugi, combate deportivo. Somos los hermanos Hernández y somos parte del Tecuentra Sala.